de junio. Vamos a saludar a nuestro amigo Mario Rolando Escudero. Rolly, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? A vos y a toda la audiencia. ¿Todo bien, Rolly? Sí. Sí, todo tranquilo. Bueno, Rolly, te invitamos porque sabemos que la peña de San Lorenzo de Almagro, que lleva el nombre del Chueco, ¿no? En reconocimiento a Jorge Milicic, va a tener finalmente el próximo martes su gran fiesta, Rolly. Sí, así es. Un poco salió a la apurada, pero me hago cargo. Me hago cargo porque... ¿Qué pasó? No, porque salió una charla un día con un dirigente del Ayacuá, que yo, bueno, sabés qué tal el interclube, y yo estábamos recorriendo las distintas disciplinas, y me comentó si quería hacer algo con los muchachos del senior. Dice, jugate un partidito, comemos algo después. Y después, como se engancharon los chicos allá de Buenos Aires del senior, y eran, no sé, más de 20, se me ocurrió, digo, bueno, ya que por ahí vienen ellos, podríamos hacer la cena de la peña, y bueno, por eso, por ahí le pedimos disculpas a la gente, que salió todo medio rápido, pero queríamos aprovechar, ya te digo, los chicos del senior, y bueno, los dirigentes que se comprometieron, el departamento de peña, y bueno, algunos exjugadores también, que se comprometieron a venir, y debido también a la llegada que tengo con las diferentes peñas del país, también me largué, y bueno, hasta ahora vamos bastante bien, hace poquito que se hizo esto, nos tomó de medio sorpresa a todos, pero bueno, ya hay bastantes peñas confirmadas de 500 puntos del país. ¿Rol y valor de la tarjeta? 350 pesos, y menores que es de 14 a 10 años, 200. De menores de 10 años no pagan. ¿Quién te confirmó? ¿Quién te dijo, yo voy a estar y va a estar seguro? Del senior, bueno, vienen varios chicos del plantel, pero lo más conocido de Oscar Arevalo, campeón del 95, Ortega Sánchez, campeón del 95, y el Beto Acosta, campeón de la Sudamericana, Copa que va a estar presente también en la fiesta junto con los Libertadores, el departamento de Peñas, Marcelo Moretti, que es el presidente de la disciplina del senior, y actual dirigente del club, y bueno, tengo apalabrado a Pipo, a Matías, Lamen, y a Pipi, que quedaron en contestarme, porque no tienen cierto compromiso, y si ellos estarían libres, estarían presentes acá en la escena. O sea, es más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, es otra ventaja de la que tengo yo, que no es que tenés que andar buscando el teléfono, verlo, a ver si lo ha molestado o no, ahora el Pipi está en el grupo del senior, cosa que va a jugar la fecha que viene, y bueno, lo tengo ahí, a tiro, así que le pregunté, y me dijo que como empezó también con el trabajo de manager, no sabía los horarios o los tiempos que le podía llevar a esa tarea, así que cuando más o menos tenga en cuenta cuánto tiempo le lleva, si puede estar el martes, va a estar presente acá en la fiesta. Y vos tenés una ventaja, Loli, sos habitué de las peñas que se hacen, siempre te invitan y vos vas a casi todas, ¿no? Sí, eso, por eso yo a cada uno de las peñas que invité, le dije que no tenían ningún compromiso conmigo, simplemente yo viajo como es jugador, cada vez que me piden, y bueno, es un placer para mí estar ahí, no es que yo lo hago para que después vayan a mi fiesta. Un poco se usa eso, pero no es el caso, acá soy un integrante más de la Peña, uno más, y bueno, ya me han confirmado Peña de Junín, de Punta Alta, de Rauch, de Pergamino, de Recife, de Rojas, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, gente de Solís, gente del oeste, la Peña de Quilmes, así que bueno, la verdad que hay muchas peñas que van a estar en la cena nuestra. Y se necesitan que vengan, porque me imagino que los gastos deben ser importantes también, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar, hay gastos como en todas estas clases de fiesta, y bueno, queremos contar con el apoyo de la gente, de acá mismo, obviamente, la Peña de acá, que se armó creo que en octubre del año pasado, y ya hay confirmado casi 40, 50 personas de acá, que ya tienen su tarjeta, así que eso también va a ayudar mucho, y bueno, a la gente que venga de afuera, y creo que va a salir una linda fiesta, y esperemos que poder juntar la gente como para que todo sea una fiesta, y salga de la mejor manera, porque sabemos que es la primera, tener que tener experiencia, pero bueno, yo me la jugué, y vamos a ver qué es lo que sale. Va a salir bien, seguro. ¿Por qué un martes, Roli? Porque ese día, la charla que yo te dije que se habló con los dirigentes de Ayacuá, surgió el 19 de feriado, el 20 de feriado, podemos ser el 19 de la noche. Como habíamos quedado así, quedó la fecha, quedó la fecha y bueno, ya surgió así, y bueno, por eso te digo, le pido por ahí disculpas a la gente, muy de golpe, pero bueno, la gente se enganchó enseguida, y como vos decías recién, casi todas las peñas me dijeron, vos venís siempre, estás siempre, y creo que te mereces que nosotros estemos presentes, así que bueno, no lo hago con ese fin, simplemente para que la fiesta nuestra sea un éxito, y bueno, si hay errores, obviamente aprenderemos de ello, y si es un éxito, seguiremos por el mismo camino. Yo te preguntaba, porque si se hacía, no sé, de acá a un mes, tenés más tiempo para vender tarjetas, que es fundamental eso. Sí, ese es el tema, pero después por ahí capaz que empieza el fútbol, ya empieza el Mundial, no va a tener disponible los jugadores, mismo el Pipi por ahí dentro de un mes, un mes y medio, capaz que te dice directamente que no, lo mismo que el Matías Lame, va a venir el secretario del club, ese está confirmado, Mastro Simones, también viene, y ya se empiezan a desparramar, y bueno, yo pensé, y me hago cargo, como te dije recién, en hacerla, y bueno, como que organice todo, no quiero decir con esto que estoy solo, o que los chicos de la Peña no están presentes, pero es como que tomé la iniciativa, y me hago cargo de que me lancé, y bueno, ahora estamos trabajando a full con todo el tema de la Peña. No, va a salir bien. Hay muchos hinchas de San Lorenzo en Sarmiento, o a Roli. Sí, nosotros en el grupo tenemos 81, 85, por ahí, de las cuales, bueno, 40, 50 han comprado, hay otros que por ahí te dicen, no vamos a estar, hay gente que suspendió vacaciones para poder estar, y bueno, también hay que agregarle que, de las distintas peñas que hay también, acá en Capitán Sarmiento, como la de Independiente, la de Rivera, de Boca, nos dieron la palabra que iban a asistir a la misma, así que bueno, es un poco de todo, y esperemos que la fiesta sea para todos. Recordemos, martes de la semana que viene, 350 pesos la tarjeta para los mayores, 200 los menores, y hay que ir con ganas de cantar por San Lorenzo, porque eso suele pasar, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar, hay un grupo que es un referente de cada ciudad, que yo te nombré, que se llaman los descarrilados, para ya saber por qué, que son los encargados del tema de la murga, de los bombos, y bueno, de darle un poquito más de color a lo que va a ser la fiesta, y bueno, esos chicos van a estar presentes, y a cada peña que voy es una fiesta, así que espero que no sea la excepción, y poder contar con toda la gente, no solamente de San Lorenzo, sino gente del fútbol, que no sea del ciclón, porque, bueno, tener al Beto Acosta, a Ortega Sánchez, al secretario del club, y por ahí la posibilidad de tener otra figura, creo que le hace bien al deporte, y a la ciudad, que estos estagreses jugadores visiten también. ¿Qué te pasa? Sí, muy lindo, porque gusta del fútbol, tener a esa gente, el Beto Acosta, el Beto se cansó de hacer goles en San Lorenzo. Sí, en San Lorenzo, en la selección, ha sido goleador en Unión, en Chile, en Japón, bueno, la verdad que es una trayectoria impresionante, y bueno, y la humildad que tiene, por ahí no, como decís, este jugó en el barrio y nada más, pero, este, y esa es la ventaja que uno tiene, como te decía recién, de poder estar con el Beto anoche en el vestuario, y poder decir, sí, el martes estoy ahí con vos, así que tranquilo. Rolly, ¿se va a sortear algo de San Lorenzo camiseta? Sí, el departamento de Peñas, que es costumbre, siempre lleva, aparte de traer la Copa Libertadora y la Sudamericana, en este caso, trae banderines, camiseta firmada por el plantel de primera, que no sé si lo va a poder hacer ahora, porque están de vacaciones, pero bueno, tenemos campeones del 95, más el Beto Acosta, más alguna otra figura que la puede llegar a firmar en el momento, del Senior también va a haber camiseta para sortear, va a haber algún que otro equipo de entrenamiento, o de concentración también del Senior, que ayer hablé con Moretti, me dijo que me iba a traer, y bueno, después algunas distintas empresas o negocios acá, que también donan como para hacer un sorteo. Qué bueno también que el Inter de San Lorenzo lleve su camiseta, y aproveche para hacerla firmar por los ex jugadores que van a venir, ¿no? Sí, no, ni hablar, eso pasa en todas las sedes, y lo importante es que por ahí puedan disfrutar todos, que los chicos, bueno, los ex jugadores puedan comer tranquilos, y después hay diferentes maneras por ahí que se puedan sacar unas fotos, que recorran la mesa con la copa, cada uno, y si no, bueno, hay un lugar donde va a estar las dos copas, y ahí pueden sacarse fotos solamente los hinchas, y también lo pueden hacer con los ídolos. Perfecto. Rolly, las fiestas de arriba, la conducción la hago yo, ¿quién va a estar en la conducción de la fiesta de San Lorenzo? Y va a estar el señor Quintero, que es hincha de San Lorenzo, que se ofreció gentilmente, y así que bueno, que viene con la gente de Carmen de Areco, y como buen cuervo y como buen conductor, creo que también va a llevar la fiesta adelante. ¿José María? José María. José María. Ah, mirá, no se va a ir a San Lorenzo. Muy cuervo, sí, muy cuervo. Mirá vos. Y entonces, bueno, contento de que lo llamábamos nosotros, y aún aceptó, y bueno, así que bueno, más que contento él, porque es fanático de San Lorenzo, iba a estar en contacto con los ídolos, y creo que para esta clase de fiesta, como así lo hiciste vos con la campaña de River, se necesita gente que realmente... Que sea el club, claro. Que sea el club, y que bueno, que pueda llevar adelante una fiesta, porque a veces que no solamente depende de la gente que va, y que haga ruido, que cante, y que salte, sino por ahí también... De la animación. ...el conductor también vale mucho. Roli, en Pipi Romagnoli nadie lo puede discutir, pero si vos me preguntás a mí, que no soy hincha de San Lorenzo, por un ídolo, yo no miro primero a Pipi. Me parece que Gorocito está antes que Romagnoli, aunque los chicos hoy, obviamente reconoce más a Romagnoli antes que Gorocito, pues simplemente porque lo vieron jugar. ¿A vos qué te parece? Y también un poco los chicos, y un poco lo que ganó Pipi. Pipi ganó todo con San Lorenzo. Entonces eso también por ahí inclina un poco los balanzas para el lado del Pipi, pero uno que ahora lo ha vuelto a ver casi todos los lunes a Pipo, el cariño que tiene la gente, ya sea comentando una foto, el me gusta, o en vivo cuando vamos a ver el señor, no lo podés creer. Lo aman, a Pipo lo aman. Sin haber ganado un solo título en San Lorenzo, lo aman. Eso creo que es la diferencia que tiene con el Pipi. El Pipi salió del club, ganó todo, y Pipo creo que es más meritorio, el amor y el cariño que le tienen a Pipo. Sin haber ganado. Es impresionante. Ayer cuando salió, faltando, no sé, 5 o 10 minutos, la gente que había ahí lo aplaudía, lo corregaba su nombre, y en cada lugar donde vamos, salimos del vestuario, antes del vestuario, en la cancha, es un toque a mí y 15 fotos de Pipo. Pero la verdad que tiene una humildad también. Igual el Beto, el Beto Acosta también, Ortega Sánchez, que ha tenido varias etapas en el club, es ídolo, pero Pipo, es muy meritorio, ahora te digo, sin haber ganado nada, sin haber salido del club, es impresionante el cariño que le tiene. Imaginate si hubiese ganado algo. No, si hubiese ganado algo, la Copa Libertadores, llevaría el nombre del estadio. Lo único contra que tiene y lo que me sorprende es que no lo quieren como técnico, por ejemplo. Hay gente que, en las encuestas, que sigue las páginas de San Lorenzo, Pipo no, Pipo no, deben ser un poco, porque ya tuvo su experiencia como técnico, no la ha ido muy bien, y otro poco, es como que la gente lo quiere proteger y quiere que se mantenga esa imagen de... Por si le va mal en algún momento. Seguramente, seguramente. ¿Jugaron contra Boca anoche, Roli? Anoche contra Boca, sí, partido complicadísimo. Pero ganaron. Ganamos a uno, sí, normal. ¿Siempre le ganas a San Lorenzo a Boca? no, no, siempre, siempre. Y yo he ido con un hincha de Boca anoche. ¿Por qué fuiste? Bueno, con un integrante de la Peña de Boca, que me acompañó, yo le decí de ir, y bueno, me dijo que sí, sabiendo el resultado. Claro, sabía que perdía. No sé, me preguntó cuántos puntos tenía Boca, no sé si tiene 11, y dice, bueno, seguirá con 11, ya estaba resignado. Pero bueno, la pasamos bien, discusiones como siempre, me temo en algún momento como siempre, pero bueno, nos pasa de eso. ¿No es un torneo amistoso? No, no, no. Antes del partido, nos hablábamos con Pompei, con Agarro Montoya, con, bueno, estaba Pepe Basual, un montón, o a los abrazos. Después empieza el partido, y ya, entre el cansancio, la panza, la cancha grande, empiezan los roces, y las discusiones, y el fastidio, pero bueno, ya te digo, no pasa más de eso, y está bueno, está bueno que, que nadie quiera perder. ¿Juan en cancha de 11? Cancha de 11, sí. Oh, mirá, cancha de 11. No todos están en condiciones. No, 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 pero bueno, más o menos compensamos con, 4 o 5 pibes que tienen, pibes, tienen 38, 39 años, nosotros tenemos 45, 46 yo, pipo 54, Beto 52, eh, ahí sacan diferencia, por ahí, los que tienen más, menor promedio de edad, pero bueno, nosotros tenemos la calidad de jugadores que te nombré, eh, ahí sacamos diferencia, después lo aguantamos. Roli, fíjate que importante para vos, que si Romagnoli se suma al senior, como dijiste que va, va a pasar, vas a jugar, tal vez, con los dos máximos ídolos de San Lorenzo, ¿no? Con Gorocito, que ya jugaste, y ahora con Romagnoli. Sí, con Pipi, sí, con Pipi, solamente compartimos cancha, cuando él venía a hacer fútbol con la primera, que estaban inferiores, y ya demostraba lo jugador que era. Y ahora sí, obviamente, eso no le pasa a cualquiera, jugar con dos ídolos del club, eh, y más el Pipi, y nosotros lo cargábamos, lo tenía en el grupo, que se tenía que ganar el puesto, porque tenemos el grupo armado, pero bueno, obviamente que un chiste, y Pipi, muy respetuoso, bueno, respondía y se reía, pero, eh, es un aporte importantísimo para el grupo, y estamos bien, están 10 partidos jugados, 10 ganados, llevamos 11 puntos a River, faltan 4 fechas, así que calculo que, ya no sé campeón, y no digamos nada, pero yo calculo que, estamos bien, estamos bien, y bueno, ahora si se le suma el Pipi, obviamente, es un placer jugar con él, con Pipo, con Beto, con todo. Roli, antes de hablar de la selección, que te quiero preguntar, ¿contra qué otros ex jugadores de otros clubes, jugaste este torneo serio? Y en Independiente, contra los 12 Rizuela, José Tiburcio, José Tiburcio, y Juan José, que Juan José jugó en San Lorenzo, era campeón de las americanas, creo en la 2001, ¿en River? En River jugamos la última fecha, esperemos ya, se hace el campeón, se hace el campeón, porque bueno, tiene a Hernandía, Luigi Villar, a Borrito Ortega, Enzo no, Enzo no, eso no, pero ya jugaste con él. Sí, con Enzo sí hemos jugado, tengo una foto ahí. ¿Quién te la pidió, no? Me la pidió él, me la pidió él, pero no se acordó de quién era. Rivarola, el Mencho, Wilson Severino, que bueno, que se retiró, y empezó a jugar en River, y después con Racing, Turco García, Perico Pérez, Úbeda. Perico juega en Racing, porque también juega en Independiente. Sí, pero juega en Racing, sí, juega en Racing. Bueno, un montón, un montón de jugadores, así como lo tenemos nosotros, tienen los otros clubes. La Tota Fabri, bueno, faltó ayer, de Chichos Serna, de Cassini, pero bueno, se pone bueno, se pone bueno. Hola, Roli, qué lindo, ¿no? A ver que el fútbol te haya dado, y tu capacidad, por supuesto, de jugar con esos jugadores tan reconocidos. Sí, aparte de la época donde en cada equipo había 5 o 6 figuras, mínimo. Hoy, no sé si encontrás algunas otras figuras. Antes, bueno, en River, los que te nombré, Lerotra, Hernandía, Berti, Francesco, Elis Crespo, Almeida, Ayala, Celso Ayala, Lavallén, Sorín, Nero Altamirano, bueno, un montón, un montón, y bueno, San Lorenzo también ha tenido el cabezón, Ruggeri, Nero Sila, Monserrat, Galeto, Neto, Gorosito, Elbeto Acosta, y bueno, en los equipos grandes siempre había mínimo, ya te digo, 6, 7 figuras, y la verdad que a veces veo partidos, o repiten los partidos en algún canal de televisión, y por ahí a la distancia uno toma conciencia de los jugadores que ha enfrentado, y la verdad que uno se siente muy orgulloso, y un placer haber participado de eso. En aquel momento no te dabas cuenta, ¿no? No, porque el mismo ritmo y la vorágine del torneo, del fútbol, y vos estás ahí adentro, entonces no te das cuenta, es común. Después sí, igual, porque por ejemplo a veces veo el video de la entrada cuando salimos campeón en Rosario, y eso nunca lo vi, porque nosotros estábamos metidos en el partido, y no nos poníamos a mirar la tribuna, sí, escuchábamos los ruidos, la bomba, el humo, todo, pero no detenidamente nos poníamos a ver cuánta gente había, impresionante. Eso fue emocionante, incluso para los que no son hinchas de San Lorenzo, a mí me emocionó, Rolly, ese campeonato que ganaron. Y sí, porque venía un grande, 21 años sin salir campeón, habíamos perdido por un punto en el 94 con River, de ese equipo que hablamos recién, y el 95, bueno, se nos pudo dar, sufriendo, dependiendo de gimnasia que no le ganara Independiente, y la verdad que la gente que fue, fue impresionante, la gente era la amiga con la hinchada de Central, así que... ¿La selección qué te parece? Y la selección, mirá, todos opinamos, todos hablamos, y seguramente el sábado va a ganar 3 a 0, y ya somos campeón del mundo. Como somos muy resultadistas, evaluamos muy rápido, si para bien o para mal, y no analizamos tanto. Si bien es un torneo corto, pero... y con todas las cosas que nos pasó, de lesiones, de cosas que por ahí aparecen y por ahí no son verdad, del técnico, de Agüero, de Messi, la verdad que... es muy importante ganar el sábado, para agarrar confianza, y yo creo que si... si estamos bien concentrados, bien parados, y no tenemos un problema en el medio, que por ahí es donde más déficit tenemos, adelante sabemos que... que el enano, si anda bien, está enchufado, te gana un partido. pero bueno, tenemos que ser un equipo compacto, y ser parejo en las tres líneas, más que nada. El tema es cuando llegue España, Alemania, Brasil... Sí, no, obviamente, obviamente, pero esos partidos sirven, como decir, gané Islandia, el primer partido, Tailandia, Islandia, 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 y si no le ganamos a nadie, porque seguro va a pasar, pero bueno, el jugador le sirve porque agarra confianza, están en una situación que por ahí, que Higuaín erró un gol, y ya lo tenemos que sacar, o se tiene que volver, y Agüero no la mete en el City, y acá no, y que Messi en pecho frío, y bueno, empezamos con todas esas especulaciones, y la verdad que a ellos no les sirve, por eso me parece importante ganar, para agarrar confianza, y después, cuando vengan los rivales fuertes, estar bien en los políticos, y en los animales. Claro, claro, a mí me, no me asusta, pero el partido contra España, te deja una preocupación, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar, sí, sí, porque ahí, bueno, ahí te das cuenta, que enfrentaba un rival, de verdad, claro, y la verdad que fue muy, humillante, claro, más para la selección argentina, pero bueno, si vos tenés en cuenta, también que no jugó Messi, por eso, tenés en cuenta el momento, o estamos criticando el momento de Argentina, que uno no puede jugar, que el otro es zurdo, y juega en la derecha, está bien, entonces está bien, que le metan 6, entonces, no es para hacer tanto drama, sería normal, como lo estamos criticando, es un resultado normal, pero bueno, somos argentina, y no nos gusta perder a nada, y más con la calidad de jugadores que tenemos. ¿Te gusta San Paolo y Roli? Yo lo veo trabajador, así como activo, me gusta. No hace muchos cambios. el bambino siempre decía, el técnico es una azafata del avión, si el técnico está sentado y tranquilo, es que el equipo está bien, y por ahí eso es una contra, el hecho de que vaya y venga, como que lo pone nervioso al jugador, diciendo, se movió para allá, ahora la tiré afuera, me saca, y está intranquilo el técnico, y a la vez, por el otro lado a la vez, lo vive intensamente, todo depende del resultado, eso, ojalá sea como campeón, y San Paolo camine, no sé, 30 kilómetros por partido. Todo es desde el punto de vista, con que se mire Roli. Claro, seguro, seguro, siempre fue así, hay fotos que, no sé, estás así, y dice el técnico, está preocupado, y justo hiciste así, te sacan la foto, pasa en todos lados, y te sacan la foto, nosotros, lo que sí nos dábamos cuenta, por ejemplo, ganaba San Lorenzo a gimnasia, y Boca perdía con Español, y la etapa era, Boca perdió, el periodismo, siempre, no digo que sea malo, ni que sea bueno, nada, siempre, Boca es negocio, y sí, siempre va a buscar lo que vende, es así. Por eso es noticia el avión que cae, y no los miles de aviones por día, que aterrizan bien, y sí, el arquero también, sacó 20 pelotas, y le hace un gol de caño, y se le escapó en el último minuto, y no sirve más. No merece ser titular Armani, uno lo dice porque lo ve siempre, todos los domingos, porque es un arquero, le cuesta mucho hacer un gol, no merece ser titular. Eso también pasa, el periodismo te dice, no, porque Lautaro Martínez está en su mejor momento, tiene que jugar, y Armani, después cuando lo quisieron poner a Armani, dijeron, no, hay una falta de respeto a Caballero, que viene hace cuatro años trabajando con el plantel, una falta de respeto a Guzmán, una falta de respeto a Romero, entonces, medio como que no se ponen de acuerdo, pero si es por el momento, obviamente que Armani merece ser titular, pero es como decíamos recién, ataja a Caballero, la saca toda, y bueno, tiene razón. Se callan, ahora le hacen un gol, le hacen un gol, y después, ¿cómo hace para cambiar al arquero en un Mundial? No es fácil, no es así, de tomar una decisión, en un torneo tan importante, tan corto, voy a decir, me equivoco, y el jugador también tiene esa presión, porque, viste, estamos todos, por eso usted decía que evaluamos muy rápido, a los chiquititos también, si hace un caño, es un fenómeno, y después capaz que no hace un caño más en su vida, y le erro una patada a uno, y se un burro, y capaz que después te la mete todo al ángulo, es así, evaluamos muy rápido nosotros, para bien o para mal. Roli, yo sé que vos, me vas a decir Maradona, en la comparación con Messi, porque ganó un Mundial, porque, bueno, discutir a Maradona es de tonto, futbolísticamente no se puede discutir Maradona, pero yo lo veo mejor a Messi, ha hecho más goles, tiene un promedio de gol mejor por partido, si bien Maradona no era goleador, bueno, Messi es goleador, pero por la capacidad que tiene, ¿le falta ganar un Mundial a Messi, para que realmente se reconozca como corresponde, aquí en Argentina? Para mí no, para mí no, son distintas personalidades, sí, personalidades, porque el Diego jugó rengo como estaba, con un tobillo hinchado, alentaba, gritaba, insultaba a los compañeros, chocaba, y motivaba constantemente, Messi tiene otra personalidad, hace que por ahí le digamos pecho frío, pero, con todo lo que ganó, los goles que hizo, dónde jugó, a la edad que se fue, a veces nosotros, de acá no nos vamos a Buenos Aires, porque extrañamos, y él se fue a los 11 años, a Barcelona, y se la bancó, y eso, lo que dice en pecho frío, la verdad que, es inexplicable, lo que dice. Y decidió jugar para Argentina, porque podía haber jugado para España, tranquilamente. y lo otro día puso, estamos en casa, y ya le criticaban, dice, ok, la casa no es Argentina, es Barcelona, y bueno, entonces, pero, futbolísticamente, son distintas personalidades, pero bueno, obviamente son dos crajes de fútbol, y me parece a mí, que no le hace falta ganar un mundial, si con ese criterio, el mago Garrey, con todo respeto, es más que Messi, y ganó una copa del mundo. Claro, eso es mi frase, que por ganar, Pelé o Maradona, y Maradona es mejor que Pelé, Pelé ganó más que Maradona. Entonces tendría que ser Pelé. Claro, si vas a, ¿a quién ganó? Ruggeri ganó más que Maradona. Claro, y vas a discutir, que Ruggeri es mejor que Maradona, pero lo ganador de Ruggeri, no, es impresionante, es una personalidad, para los árbitros, para con los rivales, con los dirigentes, porque teníamos un dirigente que estaba acostumbrado, por ejemplo, yo iba y le decía, quiero 20, no, 15, 20, andate, te decía, y bueno, ¿y yo dónde me iba a ir? O la mayoría de esa época, ¿a dónde nos íbamos? Y él llegó en el 94, me acuerdo, y también, después lo contaban nosotros, y le dijo, bueno, no me pase, porque era él, y bueno, después aflojó, y después lo fue llevando para el lado de él, lo fue llevando, y ese año no tuvimos ni un problema con el presidente, porque el cabezón manejaba el vetuario bien, o sea, es un líder, en ese momento fue un líder positivo para nosotros, la verdad que impresionante, y con todos los otros nombres que había, como Siles, Gallo González, Blanco Paseo, Monserrat, siempre una personalidad impresionante, impresionante, ganador como poco. Son los que se necesitan, ¿no? En los grupos. Pero ni hablar, porque está el líder positivo, y está el líder negativo, el que te hace la camarilla, el que te hace echar el técnico, el que va para atrás, no para atrás, para perder, pero por ahí no pone, para que el técnico, claro, entonces, no suma demasiado para ganar, claro, exactamente, entonces, por eso hay que aclarar que está el líder negativo, y está el líder positivo, el cabezón era el líder. ¿A quién ves como candidato? ¿Brasil, Alemania, los de siempre, Rolín? Y España también, España también, porque España tiene el mismo, más o menos, juego que el Barcelona, juegan, juegan, parece que juegan a cinco por hora, y llega un momento que cuando te ven el espacio, te cambian de ritmo, y no sabes para dónde disparar, si no estás bien parado, hacen tan fácil. Y Brasil siempre, Brasil se divierte, cuando hay pelota, Brasil, los critican como a todos, pero Brasil se divierte, ellos bailan, o hacen, una, no sé, va a ir con las panderezas, y todo esto, y la concentración, y se divierten, y van a la cancha, y con responsabilidad, obviamente, y se divierten, y así han ganado cinco campeonatos, claro, después le pueden meter siete también, sí, obvio, pero tiene cinco campeonatos, y no se lo saca nadie, no, olvídate, es así, es fútbol, le pueden hacer siete, Boca una vez nos hizo siete a nosotros, una vez, le llevamos once partidos, eso, el Barcelona una vez le metió nueve a Boca, nueve, ¿te acuerdas? a nosotros nos metió cinco, se enojaron en el segundo tiempo, y nos metieron cinco, me lo, vos jugaste ese partido, sí, jugué, y jugué, Guardiola, Vaquero, Stoico, Prozineski, Víctor Bayer, Arquero, Ferrer, Sergi, Nadal, Abelardo, el peladito de la peña, Jordi Cruyff, porque Barcelona siempre estuvo grande equipo, no ahora, el tiempo, siempre, y el técnico era Johan Cruyff, pero nada más y nada menos, Roli, vamos a lo, a lo local, como para terminar, hablando de lo que empezamos, que es la escena, ¿hay algún día, que vos decís, hasta acá vendemos, por una cuestión de organización? No, tratamos de, o entendemos, lo rápido que salió esto, que hay algunos que dicen, el sábado o el domingo, bueno, un poco eso, y un poco el tema de los chicos del club, también, que nos van a hacer las cosas, el tema del asado, y nos van a preparar el salón, como para ellos también tener un número, y saber más o menos cuánto vamos a hacer, pero, hasta el domingo, o el mismo lunes, pero entre sábado y domingo, ya estaríamos cerrando la, la venta de tarjetas, porque después, te tenés que organizar, te tenés que comprar la comida, ¿cuál es el menú? Y el menú es chorizo, chancho, y pollo, y bueno, ensalada, postre, y bebida. Perfecto, Club Ayacuá, ¿se pueden comprar las tarjetas en el club? Sí, se pueden comprar las tarjetas en el club, si no, PP o yo, ahí en la misma tarjeta, que bueno, están en todas las redes sociales, están los números de teléfono, así que, llaman ahí, y si no, bueno, yo de las peñas, casi tengo todos los contactos, y ya me mandan directamente a mí, así que, y si no, el mismo en el club, se pueden acercar y comprar. Y los 40 y pico que faltan, del grupo de WhatsApp, que se apuren, porque, tiene que salir bien esto, para que haya otro, porque si te va mal esta, es como el fútbol, para que el primer partido, no, ni hablar, o sea, por ahí, entendemos también la situación, pero bueno, eso, lo vamos manejando, no hay ningún problema, hay algunos que viajan, o no saben que van a viajar, por ahí están en duda, de comprar la tarjeta, pero bueno, ya ha llegado más el fin de semana, calculo que van a tener una certeza, si van a estar acá, y las entradas, las van a tener ahí. Me imagino cuando, los cuervos vayan entrando, al club de Chacuá, y arriba, Fidel Capitán Sarmiento, el campeón del siglo. No, no, tenemos la autorización, del presidente de la Peña, de tapar el escudo. Lo van a tapar el escudo, de arriba. Pero pedimos autorización, nosotros pedimos autorización, y nos dieron el ok. Chechi dijo que sí, que tapen el escudo, le reclamaremos a Chechi, entonces. No, después terminada la fiesta, se saca, claro. Sí, sí. Loli, te deseo éxito de corazón, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y bueno, Por ahí vamos un ratito a filmar, un poquito, si nos permite. obviamente, obviamente, sí, sí, eso se los iba después a decir, que sea tranquilo, que están invitados, y bueno, esperemos saber de la mejor manera, que la gente acompañe, y no solamente la de San Lorenzo, ya te digo, Chechi siempre me ha invitado a la de River, compartido con el Mencho, con Juanjo Borrelli, con Pedro González, en su momento cuando han venido, y con el Mencho, así que, bueno, pero no solamente a la gente de San Lorenzo, sino a la gente que le gusta el fútbol, y que quiera ver por ahí un ídolo del fútbol argentino, se puede acercar, como el Beto, como si Dios quiere pueda venir el Pipi, como Ortega Sánchez, y bueno, con un montón de ex jugadores, que van a estar presentes. Gracias, Roli. Un abrazo. Gracias. Gracias. Mario Rolando Escudero, el Roli, hablando con nosotros.